Shalom, shalom a todos hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la oración de miércoles. Entonces, déjeme ir a la palabra del Señor. Hoy estamos en Isaías capítulo 41, versos 17 y 18. Van a ser los versículos de hoy, pero permítame leer un poquito del contexto. En el contexto de Isaías, en esta situación, Dios se distingue a sí mismo de la gente que estaba honestamente desesperada. Están buscando una solución, pero parece que la solución que buscan la buscan en los dioses de las naciones, las cosas que son parte de la creación. Y es así como en el verso 7, por ejemplo, dice el escultor anima al platero y el que alisa con martillo, dice el que golpea en el yunque con respecto a la soldadura. Está bien, pero luego lo afirma con clavos para que no se tambalee. Y en este sentido está hablando de la esperanza de la gente en aquellos ídolos que ellos mismos hacen, pero ídolos que están tan débiles, desbalanceados, que ellos tienen que asegurarse que no se va a tambalear y no se va a caer. Entonces, esa no es la solución. Y varias veces a través de este capítulo, y esto es bastante común en Isaías, dice no temas, no tengas miedo. Luego dice no temas otra vez, verso 14, y aquí no temas, gusanito de Jacob, ustedes los poquitos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Señor, tu redentor, el santo de Israel. Esta palabra santo, sabemos que significa alguien apartado, alguien que es diferente de los demás. Y en este sentido, Dios está diferenciando de los demás dioses que son parte de este sistema, parte de la creación. La gente tiende a ser un dios de aquello que no pueden controlar. Baal, muy famosamente, el dios de las nubes, el dios de la lluvia. Pero en esencia, las nubes, perdón, y la lluvia no son dios, sino que son simplemente parte de la creación. Y entonces, es aquí donde el verso 17, dice, los pobres y los necesitados buscan agua y no la hay. Su lengua se reseca de sed. Pero yo, el Señor, les responderé. Yo, el dios de Israel, no los abandonaré. Entonces, note acá, les responderé, no los abandonaré. Poderosa palabra, sobre las cumbres áridas abriré ríos y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra reseca en fuentes de agua. Esto es lo que Dios está prometiendo a aquellos que creen en Él. Que Él tiene poder sobre cosas que los dioses de los paganos no tienen. Porque, una vez más, son simplemente parte de la naturaleza creada por este Dios que todo lo puede hacer. Haré crecer en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Pondré en la región áridas y preces, solmos y abetos. Para que vean y conozcan, para que juntos reflexionen y entiendan que la mano del Señor ha hecho esto. Y que el santo de Israel lo ha creado. Una vez más, esa frase, el santo, ¿verdad? Dios es nuestra esperanza. Yo sé que ponemos nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Ponemos nuestra esperanza en sistemas, sea que aquellos que están en posiciones de autoridad como abogados y jueces. O tal vez aquellos que tienen el conocimiento como los doctores. Pero nada de eso a veces es suficiente. Porque todos están limitados por el hecho de que son parte de esta creación. Pero Dios, nuestro Dios, el santo de Israel, el verdadero Dios, que aunque somos pequeñitos como gusanitos y aunque somos poquitos, dice, Él es el que se va a levantar por nosotros y va a demostrar su grandeza mandando lluvia en medio de nuestro desierto. Yo no sé de usted, pero esa es la palabra que yo necesitaba en este día. Dios no se ha olvidado de usted, hermano, hermana. Dios está en control y Él va a demostrar su amor para con nosotros, haciendo aquello que le estamos pidiendo. Él responderá, implica que está escuchando nuestras oraciones. Padre, te damos gracias en este día por tu amor. Tu palabra, Señor, tu promesa. Tal vez sí, estamos buscando alrededor en quién podemos apoyarnos, en quién podemos confiar, quién puede ayudarnos en las precarias situaciones en las que posiblemente estamos. Pero tú, Señor, nos recuerdas que eres nuestro Dios, nuestro Redentor, el Santo de Israel, que sin importar nuestra debilidad, tú estás ahí como aquel que es fuerte. Somos tus criaturas, eres nuestro Creador, tú estás a cargo de nosotros, Señor, y vamos a hacer caso hoy de tu promesa, de tu palabra, de tu mandato. No temas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oremos, hermanos. Permítame compartir mi pantalla una vez más. Una escritura que vino a mi mente mientras leíamos Isaías hoy. Está en Efesios capítulo 3, comenzando el verso 14. Dice, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu, en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Dios puede hacer más allá de lo que pedimos o entendemos. Gracias, Hacique. Gracias. 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 Gracias.